Hoy ya no soy más el mismo que tú conociste Desde el día en que partiste que soy diferente Hoy yo me encuentro perdido en brazos de la vida Quiero engañarme a mí mismo sintiendo que yo soy feliz Quiero hallar una mujer, más todo al fin me recuerda tu amor Cuando partiste mi vida, dejo de ser vida ¿Cómo es que puedo ser feliz si no estás? Si no existe amor igual a tu amor ¿Cómo es que puedo ser feliz si no estás? Si no existe amor igual a tu amor Hoy siento yo que la vida ya no vale nada A mi castillo de sueño se lo llevo el tiempo Dicen que el pobre que sueña nunca tiene nada Solamente te quería para hacerte más feliz Será que soñé de más y mi castigo fue perder tu amor Será que es el destino vivir hoy sin ti ¿Cómo es que puedo ser feliz si no estás? Si no existe amor igual a tu amor ¿Cómo es que puedo ser feliz si no estás? Si no existe amor igual a tu amor ¡La, la, 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 la,... La, 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 la,... Gracias por ver el video.